No, mi amor, tú no te puedes morir. No, no. Hace minutos estábamos felices, llenos de planes. Por favor, abre esos ojitos tan bonitos que tienes para que veas la sorpresa que tus hijos te prepararon. Por favor, ábrelo, mi amor, ábrelo. Esteban, ya casi estoy. Tengo que enviar unos documentos. Esteban, ¿eres tú? ¿Esteban? No puedes cepillarme de tu vida como si fuera pulga de perro, papacita, estamos casados. Ya levántate, Fermín, levántate. Este conflicto no es de ahora, es de años. Yo creí que con nuestra bebé le ibas a echar más ganas a la vida, pero no, todavía te volviste más como Dino. Tu violencia fue la gota que derramó el vaso. No sé, papacita, pero me gustaría arrancarme la mano, pero yo voy a cambiar. Por la chamaca voy a cambiar, yo te amo, papacita. Tú no me amas, me golpeaste. Tú ya no me amas y yo tampoco te amo a ti. Tenemos que divorciarnos. No, papac, no digas eso. Sí, ya. Por favor, no es todo el rastre. No, papac, si me dejas ahora, se me acaba la vida. Ya, párate de corallado, sácate de aquí, ándale, lárgate. Ya, vente, ándale, cúchela. Y ya, ustedes olvidémonos que siga la pachanga, ¿no? Claro, celebrando a mi, una porra, una porra, una porra. Chiquitiburra, a la bimbo va. ¡A la bimbo va! ¡Paz, paz, paz, paz! ¿Qué uvas, mi Fermín? Ya te llegó la hora, se te acabó el plazo para que me pagues. Sí, ya sé, Rubio, pero da mi chance, no seas mala onda, ¿no? No tengo la lana todavía. Yo te entiendo. ¡Oh, no! Pero esto te lo vas a llevar en tu conciencia. Papi, ¿crees que le guste? Le va a encantar, mi amor. Ustedes son los mejores, ¿eh? ¡Papá, mire, es mi Yaya! ¡Yaya! ¡Yaya! ¡Ay, Dios mío! A verlos, ay, estás divina, mi vida. Creciste, ¿con qué permiso? Tú estás guapísimo. Eder, mi amor. ¡Papá, yaya! ¡Yaya, ya tienes dientes! ¿Cómo está, doña Elvira? Esteban, ¿qué tal? ¿Sabes la paz que me da? Ver que ya estás más ubicado, que ya encontraste tu lugar como lo que eres. La nana de mis nietos. Niños, ¿pueden ir a ver los postres? Se ven buenísimos, yo los vi. Sí, que necesito hablar con su Yaya a solas. Oye, no, 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 no. Ven acá, tú también, siéntate. ¿Así cuánto que no los veo? Lo que me tengas que decir, dímelo delante de ellos. No me vengas ahora con doble moral. No, 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 es que no es doble moral. Es el respeto que le tengo a la mamá de mi esposa. Así como también debo de cuidar lo que se dice frente a mis hijos. Ay, pues que nos ilustre, papá, ¿no? Que nos diga... Cuando yo me enamoré de Berenice, lo hice de su personalidad, de su alma, de su corazón. Nunca existió ningún interés oculto. Berenice y yo hemos sacado esta familia adelante, así como su empresa. Ah, eso. Eso es importante. Mi empresa. De la cual no eres director general, eres un simple asistente. Digamos que eres prescindible. Sí, pero Berenice y yo somos socios. Y le guste o no, toma, hijo. Le guste o no, vamos a estar juntos hasta la muerte. Pues te guste o no, mientras yo esté viva, yo soy la dueña de esa empresa. Y te guste o no, no tengo por qué soportarte. Yo siempre la he respetado, pero tampoco le voy a dar el gusto. Usted tampoco me puede quitar el derecho que tengo como esposo de Berenice y padre de mis hijos. Con permiso. Voy a buscar a Berenice. Me encargo a mis hijos. Yaya, ¿por qué siempre le dices cosas tan feas a mi papá? Sí, Yaya, ¿por qué no te cae bien? Ay, amor, son cosas de adultos. Ay, pero ¿qué creen? Ni mi viaje a Dubái no saben los camellos que vi. Ahorita les voy a enseñar. Camellos, mi amor, camellos. Vámonos. ¡Berenice! ¡Berenice, mi vida! Los niños y yo te estamos esperando. ¿Por qué te tardas tanto, mi amor? Te perdiste la entrada de mi suegra. ¡Berenice! ¡Berenice, mi amor! ¡Berenice, reacciona! ¡Berenice! ¡Una ambulancia! ¡Ayuda, por favor! ¡Berenice! ¡Berenice, mi amor, reacciona! ¡Berenice! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué pasa con la ambulancia? ¡Es mi papá! ¡Un médico, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi esposa no tiene pulso. Tranquilo, señor. Ya viene el transporte médico. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá, ven! Vamos a revisarla. ¡Berenice! ¿Qué pasó? ¡Mamá, mamá! ¡Berenice! ¡Berenice! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, señor! ¡Ya, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tengo que revisar, mi hija! ¿Qué pasó a Esteban? ¡No, no, 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 no! ¡Que no vea al bebé! ¡Haga algo, mi hija! ¡Rilusaremos su pulso! ¡Ven, reacciona! ¡Ya, hijos, tranquilos! ¡Por favor, haga algo! ¡Haga algo, señor! ¡Cálmense, por favor! ¡Haga algo, por favor! ¡Apúrese! ¡No reacciona! ¡Tiene demasiado tiempo así! ¡Haga algo! ¡Háganse, lo pido, por favor! ¡Despequen! ¡Despequen! ¡No! ¡Despequen! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! Mami, cuando sea grande, ¿seré igual de importante que tú? Tú ya eres importante, mi amor. Por el simple hecho de existir. Eres única, gala. Y yo siempre, siempre voy a estar ahí para aplaudir tus logros. ¿Eh? No sé. Mami, ¿por qué nosotros no podemos volar? ¿Y quién dijo que no, mi niña? Si tú siempre, siempre sigues tu corazón, vas a volar más allá del cielo. Y yo voy a ser el copiloto de sus sueños. Pues, vamos a volar. ¡Vamos! ¡Mami! 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 ¿Cómo es posible que cada día que pasa te amo más y más y más? ¿Cómo lo logras? Pues, vamos a tener que hacer una competencia, mi fiel escudero. Porque yo también te amo cada día más y más y más y más. ¡Mami! 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 ¡Ah! ¡No quiero que mamá se pueda morir! ¡Que no se pueda morir! ¡Hijos, hijos, hijos! ¡Hijos! ¡Mamá no va a morir! ¡Mamá va a vivir! ¡Ella va a vernos crecer a los tres! ¡Se los juro! ¡Ya, hijos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, por favor, ya! ¡Tiene que hacer algo! ¡No reacciona! ¡Tiene que hacer algo! ¡La camilla! ¡Ya llegó la camilla! ¡Ya, tranquilo, tranquilo! ¡No, no! ¡La camilla ya no! Señor, lamento decirle que el detector de registro cardíaco no percibe pulso alguno. Su cuerpo está cianótico. Sus pupilas no presentan contracción y no hay movimiento torácico. Pues hay que provocar el movimiento torácico. Lo que sea necesario. Un helicóptero, lo que sea. Yo pago lo que sea. Señora, lo siento muchísimo, pero esto ya no es cuestión de dinero. Señor, su esposa falleció. ¡No! ¡No! No. 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 No me morí. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Tú no te puedes morir. No. No. Hace minutos estábamos felices, llenos de planes. Por favor, abre esos ojitos tan bonitos que tienes para que veas la sorpresa que tus hijos te prepararon. Por favor, ábrelos, mi amor. Ábrelos. Para que me veas con amor, te lo pido. Mi vida. No, 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 no. No, no, no. Tenemos que hacer algo. No, no, no. Tenemos que hacer algo de verdad. No, no, no. Te estás en el dolor, piensa los niños. Cálmate. Ya. Se nos fue. Se fue. Se fue. Se fue. Déjala, mi amor. Déjala. Me amo. Me amo. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo, mi amor.